¿Qué tal Gisela? Amigos, buenas tardes. A esta hora continúa todavía la reunión entre el alcalde de la ciudad de Quito, Mauricio Rodas, con el presidente de la República, Lenín Moreno. Esto como parte de los diálogos que anunció el primer mandatario y que ya vimos, inició el día de ayer en Guayaquil con el alcalde de esta ciudad, Jaime Nebot. El alcalde de la ciudad de Quito, Mauricio Rodas, llegó temprano, llegó puntual pasado el mediodía hacia el Palacio de Carondelet para la reunión que estaba prevista. Aquí han hablado acerca de diversos temas, como por ejemplo el apoyo del gobierno central para la conclusión y la culminación de distintas obras de la capital y también la manera en la que ellos podrían trabajar de forma mancomunada y en unidad para mejorar la situación y también la relación entre el municipio y el gobierno central. El ejecutivo, ellos como los insisto, continúan acá reunidos en el Palacio de Carondelet, todavía este encuentro no ha concluido. Quien sí bajó previamente aquí en este palacio fue el ministro de finanzas que se refirió a la deuda que publicó el informe de Contraloría acerca del IES y sobre ello manifestó que realizarán un nuevo análisis. Escuchemos sus palabras. Tendrán que hacerse los análisis correspondientes para poder evaluar cómo mismo se está llevando a cabo este proceso. También tenemos que tener en cuenta que las cifras tienen que establecerse también de manera correcta. Por delante tenemos todavía mucho camino que recorrer precisamente para poder atender de la mejor forma este problema que como les digo tiene que ser manejado con toda la seriedad del caso. Se está hablando de niveles que alcanzarían cerca de 3 mil millones de dólares. Es una cantidad muy importante y como repito, como dije antes, se trata de recursos que son del pueblo ecuatoriano. También el ministro manifestó que deberían analizar según los tiempos que tarde este examen que realizarán y viendo si es que efectivamente existe la deuda, como fueron sus palabras, deberán analizar si es que lo buscan en el presupuesto de este el próximo año o dependiendo de los tiempos. Nosotros seguiremos aquí en el Palacio de Carondelet en espera de las resoluciones de este encuentro entre el alcalde de la ciudad de Quito, Mauricio Rodas, con el presidente de la República, Lenín Moreno. Gracias.